Este Día Mundial del Turismo, quiero enviar un mensaje de ánimo y de esperanza para nuestro sector. Un sector que ha sabido ser resiliente, un sector que ha aprendido de todas sus experiencias a través de los años. Y la verdad que esta es una situación que ha sido difícil, pero con el trabajo unido de todos nosotros podremos salir adelante. Y no solamente creo que saldremos adelante, saldremos fortalecidos y con una mejor conciencia de lo que tenemos entre manos y sobre todo de la importancia que tenemos para la economía mundial.